Ya llegó, nuevamente está, pisando fuerte, llegó, el moro glam. Hola gente, como anda tanto tiempo, hoy estamos de vuelta comiendo con moro glam. Hoy vamos a comer una tripa gorda, mmm, la tripa gorda, que rica que es. Un pedazo de seso de vaca, y para después de comer, ojos con chocolate. ¡Moro! ¿Qué fumás? Cigarrillos de Virginia. ¡Uuuuh! ¡Es sorprendente! Bueno, hoy tenemos un invitado especial que se especializa en revisar el orto, a los animales, Eustacio Cotrabolla. Así yo, bueno, mi oficio es básicamente, meter este objeto en la parte, ¿cómo se puede decir? Sí, es que, no estoy bien, lo metí bien en el... ¿Y a los animales le gusta? ¿Cómo, cómo, 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 irta a los animales le gusta? Y a veces varía esto, ¿no? Depende como sea. Usted tenés que medir el tamaño de dónde vas a introducir el objeto. Depende, si es muy chiquito, les va a gustar sí o sí. Eso te lo aseguro. ¿Quieres probar? Me gustaría probarlo. Estoy bien, yo tengo más que para dar. Anda, anda, anda. Para dar 8, 3, 5, te espero, cachorro. Mostráselo a la cámara, Mirta. Por eso en el coso sí lo hemos olvido. Bueno, tengo entendido que una vez le metiste a ese coso en los marcianos. Es que, supuestamente en los marcianos, ¿no? Como en el campo pasan todo ese tipo de cosas y, no sé, al lado un día ahí por ahí apareció una cosa verde que hacía una cosa de... ¿Cómo, cómo, quién? Era raro. ¡Guau! ¡Así es algo más real! ¡Un llamado! Hola. Ay, hola, gordo. No, estoy en medio de programa. A ver, vos también te la viendes, yo estoy a full. Ya conté una concha. ¿Qué va la concha? Está toda mojada la chica. Sí, vos sabés, nos encontramos ahí, hacemos la misma siempre. 69, me lapté por el culo, por la concha, por donde vos quieras. ¿Qué nos ha dicho, Mirta? ¿Qué nos ha dicho recién? Sí, sí, siente por la calle, se me escapo un pedo. Oh, no. Rúñidos naturales. A este lado vos sabés que yo no puedo controlar, nada, mira, tengo una bolsita para acá. Yo también, vas a poder, no sé si sabés. ¿Qué tenés por ahí? una bolsita para acá, porque de repente el otro día, ya caminando por la calle y sentí ¡pup! ¡pup! No sé si era una bomba, si tenía cuatro soletes y eso no puede ser mal, no sé, todos los días que salgo me pongo una bolsa en el orto Y es porque no usas este objeto ¿Esto me toca para el orto? ¿Me lo puedes tapar? Me estás tomando telos, te juro yo, me puse corcho, canilla, para tapar el orto Lo más eficaz es que es un sifón de soda, pero este generalmente... La vez pasada me puse una canilla abierta, cerrada, un desastre, te imaginas el orto todo, lleno de mierda, retenida, retenida, no te imaginas lo que haría, me haría mal, me haría personalmente muy mal Yo creo que... esto no va para más, no sé si usted sabe que... La producción, la producción Si mi producción empezaba que... no, no hay más No hay más... no hay más... No, no suena, no suena Después de años trabajando en la misma mierda, y una gente como vos hablando, pues qué mierda lo hago al que estás unando con la mierda, ya me cansé en el medio del día Yo quiero estar con mi hijo, con mi amante, con mi negro Tranquilo, te podemos taponar, te podemos taponar, no, 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 ya ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué fue esto? Me saqué este orto Sé que... sé que había acabado, pero hace un minuto Sé que había acabado porque tiene mucha mierda Y camarógrafo, ¿éxito? Es el culto Bueno, eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Con el señor Octavio ¡Ah! Me olvidé tu nombre Sí, es mi No sé, no sé que yo hablo inglés ¿Sabes que tengo adeptos de todos los sitios? En el año, por ahí... Este es donde el señor San Martín Cuando estábamos cruzando los Andes Cuando estábamos cruzando los Andes ¿Sabes que tengo adeptos de todos los sitios? No sé si yo te conté que cruzé los Andes Fui a Malvinas Me hicieron Ah, bien, ah, cómo le llegué a Malvinas Y Bernan cuando no Y no sé, no sé si conocés que yo también tu vida era Mesozoica Ah... Sí, no sé porque... Lo último me acuerdo que... Lo paramos, ¿eh? Lo paramos El horario, el horario... No, no, porque yo también... Mira... Me cogí un dinosaurio Me cogí un dinosaurio, sí Así, loco No sé qué manera de cogés un dinosaurio Un dinosaurio Un dinosaurio Re... Atrevido, buen atrevido Yo le mostré mi impostor a toda cada vez Y le dije... ¡Joder! Sí, tipo yo, así, paso ¿Viste? El horario, el horario, Mirta ¡Oh! Adiós